Muy buenas noches, aquí en el sector de Port Richmond en Filadelfia todavía vemos escenas como esta, donde como puedes ver la policía está deteniendo a personas que van en sus vehículos y es más o menos el modo en que han estado operando en estos saqueos. Van con los vehículos, se bajan a las tiendas, ingresan, sacan productos y mercadería y así por toda esta zona de la avenida Aramingo en la parte de Port Richmond en Filadelfia. Estos saqueos han sucedido como en prácticamente por lo menos 10 cuadras a lo largo de esta zona comercial. Pero quiero regresar a la historia de Walter Wallace. Sabemos que la familia habló esta noche, esto es lo que dijeron, escuchemos. El padre de Walter Wallace dijo que cuando usted ve una ejecución no es nada agradable y ver cuando cierra los ojos dijo no puedo dormir, no puedo pensar en otra cosa que escuchar los disparos y ve caen como un balde de agua fría. Se refiere por supuesto a los más de 12 disparos que su hijo fue baleado justamente ayer, la tarde de ayer. Y sabemos que la policía dijo que cada uno de los dos oficiales de policía involucrados habrían disparado 7 balazos cada uno, pero no han querido decir cuántas balas impactaron el cuerpo de Walter Wallace. Además de eso se sabe que estos policías no tenían armas taser o armas eléctricas por lo que solamente recurrieron a las armas de fuego y esa es la crítica de los abogados y de muchos manifestantes con los que hablamos esta noche, escuchemos. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie, a un ser humano. O sea fue fuerte, balazos, denle más taser a los policías si quieren controlarlos o algo, pero no quitar vidas, quitar vida. Mucha gente está perdiendo la vida por COVID-19 y hay gente que está quitando vida, o sea. Fue el mismo oficial de policía quien llevó a Wallace al hospital en donde fue declarado muerto y como sabes todavía hay muchas preguntas sin responder. La policía no ha querido dar los videos de cámaras corporales de la policía y había manifestaciones que sí mostraron apoyo a la familia esta tarde que se mantuvieron pacíficas, sin embargo se vio un caos y descontrol en esta parte comercial de Port Richmond en Filadelfia. Hemos visto decenas, decenas de tiendas que simplemente han sido rotas las puertas, las ventanas y esto podría continuar durante la madrugada. Patricia, regreso contigo. Gracias Fabiola. Gracias. Gracias. Gracias.